Baila, 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 mami Yeah, papi Los sicaros en el club, baby 3, 2, 1, trao Mami, tú tienes un cuerpo rico Nos vamos a Puerto Rico Entramos pa' la disco Haciendo un pasito Toda la noche Suelto a la noche Suelto a la noche Suelto a la noche Oye, mami, pide lo que quiera Aquí llegó la buena estrella Dile, papi, aquí llegó Calino Class La morena está pidiendo que yo la toque salvaje Y tocándola como te dije I know, oh my god Esa morena le gusta el underground Tiene una culita que tú dices Si le dices, viala Gata Baila como tú quieras Tu cuerpo es pura candela Dímelo como brega Que aquí llegó tu perro de la perrera Mami, tú tienes un cuerpo rico Nos vamos a Puerto Rico Entramos pa' la disco Haciendo un pasito Toda la noche Suelto a la noche Suelto a la noche Suelto a la noche Mami, tú júúro Top, niveau flow Stop les fautes Tu cuerpo me llama ce soir Faut que tu one chica linda Bush sur la pista Pour une nuit de calor Tenga, tenga Los cigarellos sur le microphone Reggaeton Don, don, don Envie de don, don Entend chris On mise sur la valle Les pum pum, pum, girl Toda la noche Toda la noche Toda la noche Baila, 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 mami Toda la noche Toda la noche Toda la noche Mami, tú tienes un cuerpo rico Nos vamos a Puerto Rico Entramos pa' la disco Haciendo un pasito Toda la noche Suelto a la noche Toda la noche Suelto a la noche Suelto a la noche Toda la noche Mami, tú tienes un cuerpo rico Nos vamos a Puerto Rico Entramos pa' la disco Haciendo un pasito Toda la noche Suelto a la noche Suelto a la noche Toda la noche Suelto a la noche Los sicario en el club So crazy Ya tú sabes mami Ya fa canino La otra dimensión daddy Ha